El pasado miércoles 28 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de premiación de lo mejor del oriente 2018. En esta ceremonia que resalta como su nombre lo indica lo mejor de esta zona del departamento, el municipio de Sonzón recibió tres reconocimientos, dos de ellos a través de la operadora de servicios turísticos Sontravel. Para la empresa es un reconocimiento muy importante dado pues como la labor que nosotros venimos realizando en torno a la operación de servicios turísticos en la región y en cuanto a la labor de emprendimiento pues en el municipio. El principal que nosotros pues como que mencionamos es el de mejor operador de tours en el oriente antioqueño, es por la cualificación y el servicio que hemos empezado a brindar pues con calidad muy personalizado con las personas que atendemos y el tema de la modalidad de secreto mejor guardado que va enfocado hacia el tema de emprendimiento, lugar o servicio que una persona pues digamos que es imperdible en el oriente. El premio realmente es muy importante en el tema de marketing no solo nacional sino internacional también porque pues esto es organizado por una asociación sinónimo de lucro que se llama precisamente Lo Mejor del Oriente y con el apoyo de otra empresa que se llama Casa Arma Media Group que está pues en Miami y en otros países y eso apoya bastante pues como el crecimiento del oriente antioqueño y del municipio también en el reconocimiento internacional como destino turístico. El tercero de estos galardones fue obtenido por el Son del Deporte del canal comunitario Sonzón TV como mejor programa deportivo. Es un orgullo para el Son del Deporte, para todo el equipo humano de Sonzón TV, de Servicops y de toda la población sonzoneña recibir este galardón porque es el premio al trabajo por la población sonzoneña y el deporte de la localidad en donde más que mostrar resultados nos dedicamos a mostrar historias de vida y demostrar que a través del deporte se puede alcanzar desarrollo y se puede alcanzar salud y por supuesto bienestar para la población. Al ser segundo año consecutivo que ganamos el galardón pues nos motiva para que en las siguientes versiones podamos obtener también este galardón y por supuesto nos motiva a que sigamos luchando por esa población deportiva formativa del municipio de Sonzón en donde además de los procesos institucionales deportivos la gente en las veredas, en cada rincón, en cada barrio es protagonista de este programa y de este deporte. El municipio de Sonzón contaba con otras cuatro nominaciones en estos premios Mejor Municipio Turístico, Mejor Espacio Turístico Histórico con el Parque Principal Mejor Canal de Televisión Regional con Sonzón Televisión y Mejor Propuesta de Café Artesanal producido por la región con Café Arrancagua.